Pues, exponer el tema ante los medios de comunicación con respecto al problema que tenemos del agua. Pues este predio es un predio, digamos, como tal ilegal. Es un predio que pues está a nombre de Javier Chaparro, el señor que creo que va para la alcaldía ahorita actualmente. Y pues el señor no hace presencia, siempre es que se daña la bomba electrosumergible que tiene creo que en Llano Lindo. Entonces, pues realmente es un tema muy complicado porque no hace presencia. Siempre con la misma situación que el agua, que la bomba se daña. Entonces ya estamos muy cansados de ese tema. Realmente acá pagamos 15 mil pesos por el servicio de agua, una cuota fija. Pero pues el agua nos llega, hay veces nos llega cada 15 días, cada dos días a la semana. Cuando está bien, cuando está mal, que ahorita llevamos ocho días sin agua. No hay servicio de agua y mire, la situación es cada vez peor. Entonces queremos, como ustedes, como medio de comunicación, denunciar este tema. Porque el agua es vital para la comunidad, ya que hay niños ya ocho días sin agua. Es un tema muy delicado. Entonces sería bueno poner frente a esta situación. Es decir que ustedes son independientes, no tienen, están conectados a la red de acueducto. Bueno, el señor Javier Chaparro, al contarles de este proyecto, les dijo que les iba a poner el agua, el gas. Sí, con respecto a, tenemos un contrato de compraventa y pues realmente dentro de esos, digamos dentro de ese contrato, nos expone que sí, que realmente el servicio del agua, todos los servicios nos los coloca. Pero pues nos damos de cuenta de que no es un servicio, digamos constante. Como lo pueden ver, el servicio de energía también es una infraestructura pésima. El servicio de gas y es bueno porque nosotros mismos mandamos a instalar Antenerca. Pero lo que es energía, infraestructura, energía, infraestructura, la parte del agua es pésimo. Y él, dentro del contrato de compraventa de los terrenos, de los lotes, está estipulado eso. ¿Cuánto llevan ustedes acá en este sector? Pues como tal la urbanización aproximadamente unos 8 o 10 años se empezó a crear. Y pues de ahí para adelante pues llevamos viviendo la mayoría que estamos acá, pues estamos extendiendo los habitantes. Y pues realmente hay mucha gente que se está afectando por esta situación. ¿Ya tienen escrituras ustedes? No, sin escrituras. Este terreno es sin escrituras, es ilegal. El señor Javier Chaparro dijo que a los 5 años... A los 5 años efectivamente está dentro de los contratos de compraventa. Entonces, mire, ya llevamos casi 10 años con este tema y no nos ha escriturado. No es solamente el tema de escritura, es todo el tema de servicios. Entonces... ¿Y qué les han dicho desde la administración municipal, desde la oficina de planeación? Pues realmente yo no estoy involucrado, digamos que en el tema de gestión. Pero sí se ha visto de que ya está en proceso, pero llevamos bastante tiempo con este tema de igual forma y no nos han dado solución. O sea, siempre que este predio se va a legalizar ante planeación y no, y nada, y espere y espere y lo mismo. ¿Ocho días sin agua ustedes a qué recurren para poder bañarse, para poder... Bueno, las necesidades vitales de un ser humano? Sí, pues realmente nosotros aquí, como lo pueden ver, nos toca con canales. Ya hay días que no llueve. Entonces, ahorita que empezó a llover, pues tratamos de recoger el agua por canales. Pero ya lleva días que no llueve, lleva prácticamente ocho días, no tengo... Pero sí, nos toca por canales, traer del centro, del lado del estadio. Podemos recoger agua en galones y traer, no hay de otra forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!